¡Sin tu mamá! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No, no! ¡Déjamelo! ¡Una! ¡Voy conmigo! ¡Mañana, pasado y para siempre! ¡Ay, no! ¡No, no! Tranquila. ¡No, no, no! ¡Ah, frío! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Qué pájaro! ¡Qué pájaro! ¡Ah! 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 ¡Mamá, quiero un gato para mi cumplea! ¡Venga, que entro el regalo! ¡Que entro el regalo! ¡Una caja! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Hola, locos! En este vídeo de aquí me dieron una súper sorpresa en mi canal Lady Pecas y hoy estamos aquí para ver la segunda parte. Les velamos mi regalo. Bueno, más bien mis regalos. No puedo esperar más así que... ¡Dentro vídeo! ¡Bye! ¡Jajaja! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡No! ¡Qué te creías! ¡Qué te creías! ¡Ataca! ¡Es más traviesilla! ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, no había un superhéroe que has dicho que se llama Katia. ¿Qué? Black Panther. ¡No! ¡El nombre! Black Panther. ¡Joder! Espérate. Dani, se te ha olvidado la última pista. Sí, la verdad. Se me ha olvidado la misma pista. Ay, no, pero no lo quiero petar en frente del gatito. Sí, venga, la guardamos. El Hugo que le encanta. ¡No! ¡Yo lo quiero cubrirlo, yo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Déjamelo! Mira, mira, se va al almacén. Dani, déjala, déjala Hugo. Es que me va a pena petarlo delante del lado. Exactamente, lo voy a abrir normal. El pierdo es... ¿Cómo se llama el C? El Capitán América. Sí. Me lo coges tú, es que no llegó. A ver, ¿qué hemos puesto? No, pero se puede pinchar ahí. No, 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 que no lo quiero pinchar. ¿Cómo que no lo quieres pinchar? No, Dani. Que lo voy a desatar. Sí. Que está el gato, mírale. Ah, está en modo agresivo. Ya, ya. Siempre está en modo agresivo. ¿Cómo lo va a desatar, Dani? El otro animal con el animal. Hugo, ¿qué hace? Dani, pincha. Venga, Dani. ¿La pelo? Sí, venga, una. Voy conmigo. Mañana, pasado y para siempre. Venga, sí. Mateo. Mateo, dale a la puta. Dale, dale, tiralo por arriba. Dale, dale, tiralo por arriba. Dale, dale. Mateo, esto es bien. Qué pava. Yo creo que a lo mejor tiene nombre y... Mateo, Daniela. Es una chica. Ah, es una chica. Daniela. Que te abra el nombre. Daniela, por Dios. A punto de saltar un ojo aquí. Ay. ¿Cuánto me quiero, Dani? Es una propuesta de nombre, ¿vale? Ya creo que... Ya tienes una gran recompensa, ahora totalmente. Tómate un respiro. Tómate un KitKat. Y como ya tienes aquí, encuentra a Kat. No se va. En la habitación de Mónica. Ya tienes aquí, encuentra a Kat. Ya tienes aquí, encuentra a Kat. Ya tienes aquí, encuentra a Kat. Sí, sí, sí. Voy a encontrar acá, por favor. ¡Hay dos! ¡Ah! ¡Espera, Dani! ¡Espera, espera! ¡Dani! ¡Dani! Está acostado, eh. Está acostado. Daniela, espérate. Se me ha caído. ¡Dani! Pero espérate, Dani. René, no, ¡no! Espera, espera, espera. Recuerda que es un bebé. Es un bebé. Sí. Es un bebé. Es un bebé. ¡Esta es un bebé! ¡Sí! Dani, escúchame Se asusta Tranquila Te ha puesto a pillar Ya tienes aquí, busca acá Es negro también ¿Te esperabas? El otro te has chafado ¿El otro qué? ¿Sorpresa o no sorpresa? ¿Te has sorprendido o no te has sorprendido? Que sí Hay que querer a los dos iguales Aunque te guste uno más que el otro De personalidad se parece mucho a Maxi Chau Aquí es un peluche Puede ser un peluche Aquí, aquí, aquí Hola, mi bebé Tocale la cabecita Tocale la cabecita y no te hace nada Todo bien ¿Tiene hongos? No, me la coge ¡Qué mentira! Dani, tía, que tienes dos gatos Tengo cuatro Bueno, sí, nuevos Este me gusta Y la otra también La otra me encanta también Vamos, tranquila, Dani Es que está asustada No se pueden juntar los dos todavía Pues puedo jugar con el otro Es bonita, ¿eh, Dani? Sí, mi bebé Ella se va dejando Poquito a poco Cada día un poquitito más Estos son muchísimo No dan energía a este pelo Y son mucho más relajados Cariñosos Este es un gatito Mío ¿Cómo? Este no duerme conmigo hoy Porque no, no, este no puede El otro duerme conmigo ¿La dejamos, Dani? Sí, la dejaría Tiene ojos unos verdes No, no cerra, Dani, dale, Dani Que cierro Te quiero ¿Estás contenta? ¿Cómo se ha puesto de nerviosa? Hugo no se va a pelear con los demás ¿Elegimos a Hugo? Que ya me está chupando la cámara ¿Cómo, cómo, cómo? Está bebiendo leche Bueno, Dani, ahora pega sesión de fotos Con tu gato Ah, Hugo, sabes lo que ha dicho Con tu gato Conta, Dani Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Dán, mira Dani, son días, son días Vamos a soplar ya Bueno, Dani Vamos a soplar las venas, ¿no? Ay, me tengo que ir a donde, por favor Y el pezo Tienes que darle el pecho A tu bebé Ok, perfecto Le gustan los pies y las manos, eh Buah, Chema tiene las manos llenas de arañazos No, no duerme tanto, eh No, no, pero es alérgico Y se le infla un montón Él es alérgico Pero no para de coger el gato Bueno, claro, porque no Así, weña, gana, chichi, mamá Weña Esto va para allá Le gusta el sitio ¿Tú qué pasa? ¿Cómo te ha ido los primeros días con la gata? Pues... Te voy a enseñar unas fotitos Que yo he estado durmiendo con ella Y ya eres su padre Oh, mira Bueno, vamos a hacer una cosa, Hugo Lo ponemos aquí Para que lo vean Los vídeos que has grabado tú Una, dos y... Sonreír No se ve así Mira, y ahora Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¿Sopla? Hay COVID ¿Tú vas a cumplir tus deseos? No, no he cumplido No he pedido el deseo Mira, ve Es como que soplas Y ahora, ¿sopla, venga? Sopla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lexi me quiere Lexi Lexi va a mí Joder, que era No me ha pegado Le digo, man, quiero No me ha pegado Me gusta más la bonita Oh, mira, mira, mira Ay, eso nos está en el otro momento Ya me hagan a la blanca Ok, está Hola, sí, blanca, bro Me hagan a la blanca Off-white Con ruido Ya, nada ahora tengo un frío ¿alguien quievo? ¿no? ¿por qué haces eso? chupa mira, está buenísima mira, explica mira, mira, mira ¿qué es esto? muy bien que es que estaba más perdida que mi madre en mi país que buena mi madre dice es que estoy más fría que mi hija por la mañana oye, ¿me dejas tú me voy para hacer un tipto de una cuota por favor? quiero hacer un cuoto del año pasado cuando cumplí nueve años hasta aquí el vídeo de hoy voy a seguir jugando con el gatito que aún no tiene nombre así que graba hasta el siguiente vídeo y decimos los nombres adiós mis Kiti besitos chao adiós locos besitos chao chau 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 chau